Frente a esta controversia del protocolo, los senadores afirman que la Fiscalía y la Fuerza Pública deben acatar la decisión del gobierno del presidente Iván Duque de capturar a los negociadores y jefes del ELN y entregarlos a la justicia. Al reactivarse las órdenes de captura contra los comandantes del ELN, varios de sus negociadores en La Habana se convirtieron en un objetivo de la justicia colombiana. Por esa razón, algunos senadores advirtieron que una vez se supere la controversia sobre el protocolo de regreso de los jefes guerrilleros, la Fiscalía como la Fuerza Pública deben actuar. Los miembros del COSA han sido ya imputados como autores de un delito y en consecuencia la Fiscalía y la Justicia deben ir tras ellos. Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán y Víctor Cubides, alias Aureliano Carbonell forman parte de la delegación negociadora del ELN en La Habana, prófugos hoy de la justicia colombiana. Mientras persista el conflicto armado, el Estado está en la obligación de actuar con todos los instrumentos que tiene en sus manos, entre ellas la acción de la justicia, por supuesto. A donde lleguen, con excepción supongo yo de Venezuela, en donde tienen un gobierno amigo, van a ser capturados. Mientras no haya un restablecimiento de las conversaciones, que por ahora parece remoto, la situación judicial de los negociadores y la cúpula del ELN seguirán la mira de las autoridades nacionales e internacionales, como lo corrobora la circular roja de la Interpol, contra varios de los jefes subversivos.